Lo primero y antes de nada quiero agradecerte tu interés por nuestro máster. Mi nombre es Miguel Ángel Marcos y soy director del máster universitario en competencia de docentes avanzadas para los niveles de infantil, primaria y secundaria. Es un máster universitario, esto implica que está verificado oficialmente. Además me gustaría comentar que tanto su filosofía como sus objetivos son diferentes a los del máster habilitante de formación de profesorado. Pues en el fondo nos ha movido lo siguiente, ¿te gustaría ser un profesor, profesora distinto? ¿Buscas ser más eficaz? ¿Quieres tener un mayor control del aula? Así este máster ha sido diseñado para fortalecer, perfeccionar y actualizar la capacitación de los profesionales de la docencia de los niveles considerados. Es decir, pretende ser un buen complemento que responda eficazmente a la necesidad de ampliar y mejorar tus competencias tanto personales como profesionales. En primer lugar a docentes en activo o miembros de equipos de orientación que piensan que hay otra manera de hacer las cosas. Es decir, a profesionales que entienden que es posible ser más eficaz en el aula gracias al uso de determinados elementos personales. Y por supuesto también a los graduados de los grados de infantil y primaria, así como los alumnos que han finalizado el máster de formación de profesorado, con el objetivo de especializarse en aspectos concretos y personales de la actividad docente, previa a su entrada en el mercado laboral. Para poder compaginar el máster con vuestra actividad, dado que muchos estáis en activo, el desarrollo del mismo será en modalidad online, a través de nuestra aula virtual. Junto al resto de servicios que la universidad pone a tu disposición, al ser alumno de este máster contarás además con la ayuda de un asesor técnico docente, que te solucionará todas tus dudas del aula virtual. Será la formación avanzada en competencias docentes como saber generar ambientes de aprendizaje, aprender a motivar en positivo para mejorar los resultados académicos, conocer y aplicar técnicas de gestión del aula, conocer, manejar y adaptar metodologías activas a situaciones particulares en el aula, saber comunicar información a todos los niveles del centro educativo, saber planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje, usar destreza y habilidades comunicativas según los distintos niveles educativos, conocer y usar diversos recursos materiales para la mejora de la práctica educativa, aplicar técnicas alternativas de evaluación para la evaluación de competencias y usar metodologías didácticas tanto personales como grupales, adaptadas a la diversidad de los estudiantes. Además, junto a todo lo anterior, al terminar el máster tendrás la capacidad de mejora continua, gracias a haber adquirido las competencias de investigación, innovación y uso eficaz de las TICS. Entre sus asignaturas, el máster cuenta con prácticas en centros educativos, donde, y esto es lo más importante, podrás poner en práctica dichas competencias. Durante este periodo, todos los alumnos estaréis tutorizados por un tutor de centro y otro de la universidad. También quiero destacar que la Universidad de Río Juan Carlos dispone de una bolsa de empleo específica para los alumnos del máster en competencias docentes avanzadas, gestionada desde la dirección del máster. Podéis encontrar más información en la web de la universidad. Si te gusta la docencia, si quieres mejorar tus competencias, si estás preocupado por aumentar tu formación, no dudes en ponerte en contacto con nosotros para que te podamos ayudar.